¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en otro vídeo de Last Day on Earth. Que bueno, como pueden ver, pues me han pasado muchas cosas. Lo primero, a ver, que es que tengo sed. Vale, moriré en breve, no pasa nada. Vale, a ver, ya he organizado por fin, he organizado todo esto. Así que les digo, no he puesto, como se puede ver, paredes, porque vamos a ver, los zombies siguen viniendo y me siguen destrozando las paredes. Total, como no me van a destrozar lo de dentro, de momento no me importa gran cosa, pero bueno. Aquí tenemos las cosas preparadas y listas para la granja y para la atalaya. Aquí, como pueden ver, me falta todavía para la atalaya, que son estas tres. Me faltan las cintitas negras estas, pero para la granja lo tengo todo, ¿vale? Tengo los 60 de cuerda, tengo los 100 de chatarra, tengo los 60 de los bloques estos y tengo los, creo que eran 100, de madera. Ya que, bueno, aquí ven 80, pero es que luego aquí tengo más cosas. De verdad, tengo de sobra y aquí tengo 60. ¡Ay, no, lo tengo! Bueno, no pasa nada, hago más, jolines. Bueno, les enseño así rápidamente cómo tengo todo. Aquí tengo armas de fuego. Aquí tengo armas, vamos a decir, cuchillos, espadas. Aquí tengo como herramientas, ¿vale? Tengo martillos, que no sé para qué se usarán, pero bueno. Tengo las achuelas, tengo esto también lo he catalogado como... Son armas, pero yo lo he catalogado como herramientas. Y aquí tengo todo lo demás, ¿vale? Que más o menos, pues, es lo que me queda. Vale, después aquí he puesto lo esencial, que me tendría que traer los tablones, por cierto, lo que me han sobrado, que es madera y piedra. Esencial, pues, para crear armas básicas. Luego aquí tengo otro esencial, que por lo menos para crear cajas y para crear mochilas, mochilas, para reciclador también tengo esto, que es que no me cabía en el otro, creo. Y tengo el cuero, lo típico. Yo, por cierto, tengo que poner a hacer esto porque necesito... Sí, vale. Vale, aquí. Yo no tengo gran especificación para todo. Yo he ido colocando más o menos, pues, por ejemplo, aquí he puesto esto. Por aquí tengo esto. Digamos que aquí también he juntado las cosas para ir a los búnker. Después. Vale, voy a morir en breve. Aquí sí que tengo las cosas más importantes para mí, por lo menos que son los bloques de aluminio y tal. Vale, esa está vacía. Aquí, digamos que es para los coches, motos, etcétera, etcétera. Y aquí lo que me sobraba, sinceramente, porque ya no sabía dónde más poner las cosas. Esto es para el reciclador, de verdad, no me cabía. Bueno, el reciclador y las tarjetas. Esto es lo mismo también, pues, de supervivencia, todo lo que sea, pues, alcohol y tal. Y aquí comida. Todo comida. ¡Ah, es verdad! No lo he dicho. Bueno, espera, que voy a morir. En nada. Ya lo explico. A ver. ¿Cuánto día me queda esto? ¿Dónde me queda 30? Joder, pues sí que tardo en morir. Bueno, explico rápidamente. Esto me lo han dado el comerciante y lo quería abrir con ustedes en directo. Así que por eso me lo he guardado aquí. Así que vamos a morir y lo abro. Venga, muérete. Cuando quieras. Vale, has muerto de sed. Es verdad que yo creo que me metí ayer y ya no me quedaba mucho. O sea, tenía hambre y tal. Digo, bueno, pues, no pasa nada. Si ya revives, sería la leche. Vale, qué bien. Yo es que mi intención era ir hoy a la granja porque creía que lo tenía todo. No sabía que no me quedaba, o sea, que me faltaba todavía lo de aluminio. ¿Aluminio es? O no, los lingotes de hierro. Vale, no pasa nada. Creo que tengo carbón. Voy a dejarlo haciendo, que tampoco era mucho, pero que eran cinco. Vale. Está aquí. Mis perritos. No sé si dije ya que ya creció el perrito. No lo recuerdo porque es que he jugado tantas veces ya que... No tengo ni idea. Sacarlo todo. Y nos equipamos estas cosas. Eso sí. No sé si lo dije por Instagram. Que por eso si no me siguen, pues tienen que ir a la cajita de info. Y ahí tienen mis redes sociales. Que resulta que me fui al risco de piedra caliza, creo que se llama. Tenía un pasillo subterráneo y me mataron tres zombies. Y no pude volver. Y tenía un montón de cosas. Y me he quedado así, tal cual. Qué guay. Bueno, vale. Vamos aquí. Eso es lo que estaba haciendo. Vamos a dejar haciéndose aquí. Ay, solo me da para dos. Pues no pasa nada. Para lo que dé. Vale. Ah, sí. Aquí les voy a enseñar a mi perrito. Que está aquí. Este es el perrito que... Bueno, son dos hembras ahora. Me tendría que buscar a un macho. No me salió amigo fiel, pero claro es que tiene que ser de cuarta clase. Así que imagínense. Y pues de momento a ver qué era lo que iba a hacer. Joder, tío. Tengo una memoria de pez total. A ver si aquí nos pueden dar algo. No, aquí tengo comida, por cierto. Aquí. Vale. Me dieron esto. Y de tarea. Ah, las tareas, sí. Inflije de 300 de daño a zombies en el pueblo abandonado con un bate de béisbol. Difícil, no tengo bate. Visita la ubicación de la entrega aérea. Crea tres carbones. ¿Cómo se crea carbón? A ver, aquí no sé la verdad. No. Uy. No sé qué hice. Pero ahí no era. A ver si es aquí donde puedo crear más carbón. No. Pues no lo sé. Que por cierto, otra cosa. Yendo al comerciante, ya me acuerdo lo que era. Descubrí que se podía hacer estofado de zanahoria. Aquí es donde es el carbón. Vale. Necesito tres más de carbón. ¿Cuánto me pedía? Tres carbones. Mira, pues a lo mejor ni todo lo consigo. No creo que me deje descargarmelo porque es premio. Pero yo, porque es que me hace falta, de hecho. Así que vamos a coger madera. Aquí 18. Nada más por aquí. Porque el comerciante me pedía estofado de zanahoria, por cierto. Y tuve que hacerlo. Vale. Vamos a... Claro. Romina, eres un poco gili, a lo mejor. Bueno, pasa nada. Solo son tres lo que voy a hacer. Así que... Vale. Voy a enseñarles porque tampoco sé lo que hay. En la cajita del comerciante. A ver qué me ha dado. Aquí está. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? ¡Hala! Una pistola. Yo me imaginaba algo mejor, pero bueno. Vale. Como quieras. Otra más. Bueno, espérate. No, no. Yo tengo que tenerlo todo ordenado. Aquí. Ah, sí. Perfecto. A ver qué nos pide el comerciante. Por eso no oigo el juego. Creo que lo bajé al tope. Espérate. ¿Qué? ¿No está? Esto es lo del búnker. ¿No está el comerciante? Ostras. ¿Qué dice? Qué miedo. El comerciante ha desaparecido. Bueno, vamos a ver si ya se ha hecho el carbón. Tampoco nos vamos a pasar haciendo aquí. ¡Guau! Dos minutos. Pues nada. Nos vamos. Voy a coger otra arma porque a esta no le queda casi nada ya de vida. Y me voy a llevar también este. Vale. Y si lo coge sería vamos. Vamos idóneo. Nos vamos. ¿A dónde? No lo sé. Dice que una entrega aérea también me cuenta para la tarea. Así que vamos a mirarlo. Por cierto, me he descargado el Down of Zombies Survival que ya habrán visto que he subido mi primer vídeo. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado. De verdad. O sea. ¡Ah, no! Yo quería entrega aérea. Están las casas. No, las casas. No, por favor. Las casas, ¿no? Que me matan. Esto va a pescar. Que no tengo caña. Bueno. Pues es que no me lo pienso bien. Voy a irme aquí. Es que quiero ir. No. Vamos a irnos aquí. Y me ha encantado el juego. ¿Vale? Vamos a decirle el 2 Survival para abreviarlo. Me ha encantado. En serio. O sea. Es parecido a este. Pero mejor. Por lo menos yo lo veo mucho mejor. Así que le va a sacar un partido. Que vamos. Es que ni tiempo voy a tener para jugar a los dos. Porque bueno. Sí. Yo creo que sí que va a tener tiempo. Lo único que ya no tendré tiempo para hacer directos. Tendría que buscarme más horas en el día. A ver. Esto es lo malo. Que en ese juego no se puede ir en sigilo. Aquí hay uno. Ven a ver a este. Oh. Mierda. Menos justo delante mía. A ver si le puedo dar aquí la 1314. ¿Quién eres? Ah. Es un zombi de mierda. O bien de maderita. ¿Eh? Me puse a estar un poco escasa de madera. Así que me interesa cogerla. Y esta también. Ay. Por cierto. Me he dejado una atrás. ¿Verdad? Yo diría que sí. Sí. Y esta también está escasa. Que lo perdí todo en lo que les dije. Así que imagínense. Tú. ¿Tenías para mí algo? No. Tú sí. Cuerda. Qué extraño. No caería yo en que me iban a dar cuerda. Fíjate. ¿Se fijan que ya le he cogido el truco a lo de la entrega aérea? Ya sé cómo sale la 1314 aquí a los zombis queridos. Vale. Madera. Y pinitos de estos. Yo digo pinitos. No sé lo que son. Arbolillos chiquititos a lo mejor. Vamos a ir así. Porque esto hay que entrar por aquí seguramente. ¿Verdad? Sí. A ver si tenemos suerte. Y nos ve nadie. Uy. Qué susto al ciervo. En serio. Y pensé que era un zombi o algo. Anda. Unos alicates. Qué fuerte. A ver. ¿Por qué me dice que hay algo por aquí? No sé. Serán estas ruedas a lo mejor y está ahí medio bugueado. Ah, vale. Hay unas escaleras para bajar. Gente, nos atrevemos. Yo no me atrevería para nada. No me atrevería y les voy a decir por qué. No es que sea una cagada. Es que la última vez que hice una cosa parecida. Pues tela. Me dieron pa'l pelo. Sí. Sí, tío. No. Voy a seguir cogiendo materiales que me hacen falta. ¿Hola? Lo cogí dos veces. Oh, es que está dando. Ni me había dado cuenta. Mirándome el mapa. Para que no me vea nada. Es lo que tiene. Perdón. Wow. Ya empiezan a ver ya zombies aquí. Vale. Pues nada. Nos ponemos en grande. Y nos vamos a otro sitio. A ver si me da tiempo de ir a otra parte. A buscar más material. E ir reuniendo cosas. Y luego ya pues vamos a ver. Yo quiero construir el reciclador. Vale. Mi propósito es ese. Es verdad que tengo otros propósitos. Como ir a la granja. Que son más importantes por lo menos. Pero no sé. Es que quiero construir cosas. A ver. Nos podemos ir aquí. Vamos a ver que nos deparará el risco este. Qué madre mía. Si este me costó. Imagínense el rojo. Lo pierdo todo seguramente. Madre mía. Por cierto. En Twitter. Tienen una encuesta que he hecho. Que dura un par de días. Para saber en esta cuarentena. A qué juego le están dando. Qué juego les está avisando esta cuarentena. Y les está entreteniendo. Lo tienen en el link directo. En mi cajita de descripción. Por si quieren pasarse. Ya algunos han comentado. Por ejemplo el TFT. No me extraña. Que se estén viendo el TFT. A ver. Yo pues a este. Y ahora con el dos. Pues en el link directo. Vamos. Es que. A lo mejor eran dos así. Por eso dije. Anda. Se ha bogeado. En vez de cogerlo. Me he levantado. Seré ignorante. En serio. Es que. Cuando no eres nada. Dice. Esta mierda no te vale para nada. Perdona. Pero como te empiezan a quitar mochilas. A quitártelas no. Pero. Ustedes me entienden. Como empiezas a perder mochilas. Flipas. No sabes lo que tienes. Hasta que pierdes una mochila. A esta gente. Tela. Vamos a ver que hay aquí. A veces no era un risco. O donde había. Es que no sé. Para mí que era el risco. Vale. Ojo. Ya se me ha llenado. No pasa nada. Vamos a este. El otro tiene zombie. Este también seguramente. Pero bueno. Ustedes dicen que si no me ven. Bueno. Los verdes estos si me ven. Ala. Mira. Me viene que te cagas. Por si acaso. A veces te la podemos hacer. La de ese. Ah. Es un lobo. Es un lobito. Pobrecito. Me ha dado mucha pena. No me gustas esas cosas. De verdad. Me llevo esto. Pobrecito. De verdad. Qué cruel es este juego. Madre mía. Y ya está lleno. Y ya la mochila. Vamos a ver que hay en este. Y nos marchamos. Es que si no. No me mira. Ya hemos tenido suerte. Tendríamos suerte más arriba. No lo sé. No creo que haya nada más arriba. Mira. Vamos a aprovechar. Ya que estoy. Vamos a llevarnos todo esto. Vale. Y tiramos para casa. A ver si ya se han fabricado. Los de carbón. Seguro que ahora me sale una entrega aérea. Seguro. Con tan mala suerte que seguro. A ver que mejor no. Pero es que ya llevo la mochila llena. Ah no, no. Hoy no quiere dice. Qué malo. La verdad que es que este juego es eso. Si tuviera todo. Por ejemplo, me gustaría tener la moto. Pero madre mía. Me queda muchísimo. Yo me supongo que vamos a tener que ir a sitios así grandes. Para encontrar todo lo que me hace falta. A ver. Antes que nada. Vamos aquí. Que me urge más estas cosas. Vale. Exactamente. Me queda uno. Y los quitamos. Y de aquí obviamente. Pues ya se habrán hecho dos. Bueno. No se han hecho. Están ahí. Digamos. Dejamos esto aquí. Y vamos a coger. Aquí dejamos esto. Y esto. Y a ver qué más. De aquí nada más. No. De aquí dejamos maderita. Vale. Sí. Y aquí no tenemos arma. Vale. De aquí nos han dado más de esto. ¿Se dan cuenta ahora lo rápido que hago las cosas? Que antes me pegaba un ciclo. Aquí también me cabe esto. Nada más. No. De aquí no nos han dado nada. Ay sí, sí. Jolín. Que segata estoy. De esto. Vale. Y aquí tenemos de esto. De esto. Nada más. Aquí. Otra de estas. Y esta sí la vamos a dejar aquí. Sé que es una herramienta, pero es que en el otro no me cabe. A ver. Aquí. ¿Qué estaba esto? Ay. Uy. Se me ha desplazado. Y la lata de carne. Que yo creo que me quepa. No me cabe. Tengo que ponerla aquí. Y la carne. Sé que podría comérmela, pero como tengo latas. Voy a dársela a los perros. Es solamente uno, pero es que si no, no me comen los pobres. Los tengo abandonados. Así tienen comida. Un ratito. Vale, ya está. Vale. A ver si me ha salido la. Uy. Jo. Crea tres carbones. Pero claro, está bloqueado. Bueno, da igual. Es que lo tenía que hacer igualmente. ¿Sabes? Porque es que si no, no podía hacer esto. Vale. Y ahora vamos a dejar aquí la madera que me ha sobrado. Y listo. Ya está. Y ahora pues sí podría ir a la granja, pero nada. Oye, ¿tú no vas a comer? Este perro no come. Bueno, gente. Se me ha alargado demasiado el video. A 20 minutos. Madre mía. Nada. Que espero que les haya gustado el video de hoy. Ha sido más bien farmeo y recoger cosas. Y eso era un poco el tonto. Voy a enseñar cómo he dejado todo. Esperemos que para la próxima podemos ir por fin a la granja. Y dejarlo todo ya hecho. Y tener pues... Bueno, mi intención. Es verdad, no se los había dicho. Aquí había desbloqueado la... A ver. Sí. La chaqueta, el pantalón, las botas y el gorro. Lo voy a crear para poder hacerme esto. Que era mi intención. ¿Vale? Esto y esto. Esos son los otros pasos que voy a hacer. ¿Vale? Eso y la granja. Así que nada. No me enrollo más. Les dejo con el siguiente video del próximo día. Gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!